Muy buenas tardes a todos, quiero agradecer el interés que han tenido con los temas que hemos mostrado del compostaje o el lombricompostaje utilizando los cilindros de malla metálica y es por eso que nos encontramos aquí para que podamos mostrarles los tres tipos diferentes de compostas, de cilindros, cada uno su utilidad, cada uno su propósito, pero tratando de mostrar a todos ustedes pues un primer mensaje que creo yo que es el más valioso de todos, que no tiren la basura, no la quemen, sepárenla y aprovechenla. Tengo tres cilindros, el más grande que pueden ustedes ver atrás de mí es un cilindro en donde se procesa la hojarasca, los restos del jardín que se colectan, que muchas veces la gente los tira, los amontona sin utilidad alguna, cuando que bien ordenado, bien organizado, utilizando una serie de instrucciones muy sencillas. Otro de los cilindros es este que tiene un tamaño intermedio en donde estamos haciendo el lombricompostaje. Yo les he mostrado en algunos otros programas algunos otros materiales hechos con bloc, hechos con madera, con materiales de reuso, pero en este caso estamos utilizando también el cilindro de malla. El cilindro de malla permite una buena aireación, es muy económico y nos permite para una casa pequeña de tres, cuatro gentes procesar el material sin ninguna dificultad. Y un tercer ejemplo que creo que les va a interesar a mucha gente es el pequeño cilindro que se encuentra más al más a un lado de tamaño pequeño para procesar las excretas de los perros. En principio debemos entender que esas excretas de perros no la debemos vaciar en los basureros, no debemos vaciarlo en la basura de municipal. En lugar de que usted lo tire, en lugar de que usted cause problemas dejándolo en la calle, dejándolo en algún lugar molesto, con ese pequeño cilindro que estamos mostrando, usted lo va a procesar de manera muy sencilla. Lo importante es que entendamos el proceso porque por ejemplo en este caso a la hojarasca lo que le está haciendo falta es nitrógeno. En el caso de las excretas de los perros el nitrógeno sobra, el alimento de los perros tiene un contenido nutritivo mayor y lo que le está haciendo falta es carbono. Entonces a este le falta nitrógeno, a este le falta carbón y entre uno y otro podemos facilitar las cosas para darle a cada uno el balance correcto y facilitar la descomposición. Pero creo que este es un muy buen avance que ojalá que cada uno de ustedes tenga para que no se paren la basura y para que le paguemos a la naturaleza en abonos. Muchas gracias. 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 Gracias.